El hombre solitario quiere cambiar a esta sociedad. Quiero salir y hacer realmente algo, no lo sé. No, no quiero hacerlo, quiero ayudarte. Desea alejarlos de la mafia. No te metas en problemas. Y del odio de la venganza. Si huyes ahora, huirás hasta morir. Jueves 9, con Den HD. Jueves 9, con Den HD.